Gérald es el hijo de la hechicera Visenna y presumiblemente del guerrero Corrin. Poco después de su nacimiento, Gérald fue llevado por su madre a la escuela del lobo, en Kaer Moren. Allí, Gérald fue entrenado para ser un brujo. Resistió a muchas de las mutaciones necesarias para conceder a los brujos sus habilidades en la prueba de las hierbas. El entrenamiento intensivo de Gérald y la experimentación mutágena le concedió un aumento considerable de la fuerza, velocidad, resistencia, curación, sentidos, inmunidad completa a enfermedades y venenos convencionales y una resistencia extrema al dolor. Hola, ¿qué tal? Tras esta introducción, estaréis viendo ya que es un vídeo de una nueva serie que quiero traer al canal. Si os gusta, pues traeré muchos más, pero tengo ya alguno preparado y sin ir más lejos, vamos a hacer una transfiguración para el World of Warcraft, para vuestras clases de Caballero de la Muerte o Pícaro, ahora explicaré el porqué, de Gérald de Rivia, de The Witcher, del protagonista. Y vamos a ir hablando un poquito de por qué este personaje, por qué Caballero de la Muerte y Pícaro, si él es un brujo como tal. Y os voy a ir diciendo rápidamente las partes que he elegido, aunque veremos un poquito toda la variedad que hay, pero sí que ya tengo los sets hechos, apuntados y os dejaré en los enlaces abajo en comentarios pues eso, el link de cada una de las partes en Wowhead para que veáis cómo se consigue y aparte he intentado que sean objetos que entre comillas, todos, casi todos, sean fáciles de conseguir a día de hoy. Y ya nos ponemos al lío y os explico por qué rápidamente Caballero de la Muerte y Pícaro, como decía antes. Y antes de nada deciros que en esta serie de vídeos voy a intentar traeros transfiguraciones que sean posibles con un personaje. Yo si aquí mezclase partes de malla, de tela, etcétera, etcétera, pues seguramente conseguiría transfiguraciones mucho más semejantes al personaje al que queremos imitar. Pero lo que quiero es que, como digo, sean transfiguraciones posibles en el propio juego y que podáis conseguir además casi todas las partes o todas de una forma más o menos fácil. Nos ponemos ya ahora a la explicación, como decía, de por qué Caballero de la Muerte o Pícaro. Y es ni más ni menos porque Geralt tiene la parte de brujo como tal, pero tiene esa parte también de espadachín. Creía yo o pienso que tanto los brujos en el juego como tal, como quizá los cazadores, no se asemejan tanto como si podemos hacer una apariencia más o menos semejante con los pícaros que tienen esas facultades cuerpo a cuerpo y algún veneno. Y también con el Caballero de la Muerte que tiene también lo mismo, facultades cuerpo a cuerpo y todo ese conjunto de pestes, de venenos, etcétera, etcétera. Me voy a enrollar poquito más, ¿vale? No va a llegar el vídeo ni a los 9 minutos, yo creo. Y vamos a cargar el conjunto de Caballero de la Muerte, ¿vale? Que lo tenemos ya aquí guardado. Diréis, pero hazlo poco a poco, ¿no? No os preocupéis por esto. Yo, si queréis, pues vemos qué le podría quedar mejor o no. Pero bueno, yo el que he hecho es este. Este es el de placa, recordad, para Caballero de la Muerte. Sobre todo este personaje, lo de las sombreras, es muy opcional. Yo le he puesto estas que creo que más o menos, pues, no desentonan. Las botas se las podéis cambiar también porque es verdad que todo el tono que le he puesto es entre marrón, rojizo, la espada, el mango también es rojo y tal, pero las botas sí es verdad que se la podéis cambiar a unas más oscuras o unas que también tengan tono rojizo. El tema de los arneses, estos que lleva aquí en medio, más o menos, es uno de los pechos que he encontrado que tienen algo parecido. Y os voy a decir ya las partes que en los hombros llevamos las bufas de riña. La camisa, una de lino blanca, la normal de lino blanca. El pecho, eslabones de deidad aterrorizada, pantalones, quijotes de rompetripas, botas, caminamarismas escamadas, brazaletes, guardamuñecas de galante, aunque bueno, teniendo la camisa no tenéis por qué ponerle brazaletes, los guantes, manoplas, ignifugas de gras y la espada en este caso, al ser una espada de dos manos para Caballero de la Muerte, pues el amanecer mórbido. No sé qué os parece, vamos a ver por aquí alguna posecilla que tiene el personaje, ¿vale? Ahí lo veis. Y vamos a ir con el de cuero para pícaro, como decía, vamos a cargarlo. Y también, pues comparando con distintas imágenes del personaje, en algunas va todo de negro, en otras tiene distintas armaduras, ¿vale? Y en este caso, pues para el pícaro he decidido una más negra. Hay cosas muy básicas que el juego no tiene, partes ni pantalones negros solamente enteros, ni cosas así. O si los tiene, son objetos que se consiguen de una forma muy rara o incluso que ya no se pueden conseguir, ¿vale? Bueno, así que este es el Geralt pícaro que he hecho también, pues eso, para un poco tonos más negros y más oscuros. Y le he puesto dos espadas iguales en cada mano, pero ahí podéis alternar entre espadas un poco más largas o entre dagas. ¿Lo de las sombreras? Pues lo mismo, ¿vale? Y vamos a ver la cabeza, pues como el de antes, nada. Los hombros, hombreras invisibles, camisa negra con estilo debajo, sobre todo para el tema de aquí, que entre el pecho que le llega aquí y los guantes, pues que se siga viendo el negro. El pecho guerrera de cría negra. El cinturón, que en este caso sí tenemos, es la faja de grón cosida con tachuelas. Los pantalones de tejido abisal. Botas de cría negra, justo un conjunto que va con el pecho. Los guantes, dedos de necrófago. Y la espada derecha a la izquierda, espada corta de Daryl. Es lo que tenemos para la transfiguración del pícaro, ¿vale? Bueno, así que... Chicos, por mi parte, poco más. No sé si este tipo de vídeos os molan o no, pero a mí me apetece mucho hacerlos antes de estos ocho minutos o no sé en cuánto se quedará el vídeo. Ha sido un trabajillo de casi dos horas, diría, viendo que le queda bien. Y aparte de lo que le queda bien, ¿qué se puede conseguir medianamente fácil en el juego? Y lo que queráis me lo dejáis en comentarios. Si queréis que traiga una para Cazador, también de Maya. Si queréis un personaje en concreto, yo lo traigo. Ya os digo, intentaré traer un vídeo de estos a la semana. Y por mi parte, poco más. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like. Cualquier comentario lo leo. Un beso, un abrazo y adiós.